¡Ale! ¡Vamos allá los dos! ¡Ale! ¡Vamos allá los dos! ¡Ale a aquel ramanchito de agüita de río le sirvió de peón! ¡De niña hermosa que enterriza el pelo! Los peñales estudiantes Te lo rizan artilleros De la artillería con gracia y salero Un año antes de morir Un año antes de morir Y a la verde, a la verde, a la verde olivao Te cautivaron a las tres cautivas Y a la verde, a la verde olivao Y a la verde olivao Arme con los ojos señal En algunas ocasiones Los ojos sirven de lengua Dime, niña, moza ¿Quién te riza el pelo? Los peñales estudiantes Te lo rizan artilleros De la artillería con gracia y salero ¡Ale! ¡Ale! Lo que lo quiero yo Es que lo mando yo Como si lo mandara Y el gobernao Hay de Cerva Limana ¡Ale! 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 Y a mí me daba, me daba Momentitos de locura Cuando vestí y me acordaba Se vino montañé Que lo paga Luis de Vargas Que los ricos socorren A los prunes a Bacayas Yo vengo de Utrera Yo vengo de Utrera Vengo vendiendo Oya y Cazuela La fuente vieja Se alborotaba Cuando el pililice borra Cuando el pililice borra